Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a 12 y 5 noticias, agradecido con el altísimo el cual nos da el privilegio y la dicha de poder conectar con cada uno de ustedes. Yo soy su hermano y amigo, Jehu David, y es un honor y un placer comunicar para ustedes. Ahorrando tiempo, ¿qué tal si comenzamos? ¡Suscríbete al canal! De una manera excelente para ustedes y si no, procuradme en Dios que esta semana que entra, les sea para bien. Así que comencemos de una diciendo, ciudadanía atemorizada por la presencia de militares en las calles. O sea, Jehu, ya nos dice un poquito jocosa para mí, perdone si discrepa conmigo. Pero honestamente, puedo entender, ¿verdad? Como el horror o tal vez el temor porque como bien he visualizado algunos videos de algunos militares y policías haciendo abuso de su autoridad. Pero por otro lado, yo prefiero mil veces que esté presente los militares en nuestras calles para que de una u otra manera apacigüen la delincuencia que nos azota. Genuinamente lo digo, aunque como bien el cuerpo militar y policial debe de someterse a una reforma, debe someterse a una mejoría en cuanto a comportamiento de la fuerza del orden. Pero por otro aspecto, no veo nada nocivo en que los mismos estén. Si bien cierto, evidentemente, si los militares están en la calle, la delincuencia se va a enfrentar a ellos y por eso vamos a tener un grado de violencia significativo. Pero es mejor erradicar el mal que seguir pasándole paños tibios, como popularmente se dice, paños tibios. Entonces yo celebro totalmente que nuestras calles estén militarizadas, que la policía se esté haciendo presente. Porque de una u otra manera, creo yo y espero en Dios, que la delincuencia disminuya en este año que apenas va por su segundo mes. Entonces a mí a lo personal me agrada la noción, me agrada la idea y la ejecución militar por nuestro presidente Daniel Novoa este felicitar. Algunos no les parecerá, pero bien dicen por ahí, los únicos que celebran el desorden son los mismos que no se alegran de que pongan orden. Más o menos era que iba la frase, ¿no? Bueno, ustedes entendieron que es lo importante. Pero bueno, continuamos. Nosotros continuamos diciendo, ¿Más ferrillo se refiere nueve veces a Samantha Grey? ¿De quién o de quién se estaría hablando cuando dijo huevos sin sal? ¿Quién es el que se lleva la verdad? Ah, no, yo lo puedo decir, la temporada pasada había bastantes huevos sin sal. ¿Cómo? Lo siento, pero es la verdad. A mí me contó que venían a rascarse la panza. Ya lo ha pasado, ha pasado. Venían a rascarse la barriga y venían y hacían cualquier cosa en el escenario. Ya lo ha pasado, ha pasado. Recuerdo a Vaca, lo siento, pero es la verdad. En la anterior temporada, a mí me da vergüenza ajena. Pero en esta temporada estoy súper feliz. Porque me ponen de buen humor, gracias. Oye, dejemos el pasado atrás. No, oiga, espérense sin rencores, pero con memoria, por si acaso. En el mismo orden, la reconocida actriz aclaró algunos detalles en torno a su rivalidad y salida de Soy el Mejor. Sabemos que tú te llevas con Más Ferrillo. Yo no, no, no. A ver. Ella no se lleva conmigo. Ya. O sea, es la primera vez que lo digo, guau. Sí, la verdad es que no sé en qué momento me comencé a odiar, porque ya lo hace a viva voz. Pero eso es asunto de ella. Yo no puedo hablar de algo que le nace a ella. Lo cierto es que habla de cosas de Sharon. Yo nunca compartí escenas con ella en Sharon. La única fue la de la morgue, porque éramos en líneas de tiempos distintas. Entonces, nunca compartimos juntas un set, nunca compartimos nada, porque así estaba escrito. Ya. Ya. Entonces, no sé desde cuándo me odia, pero eso es asunto de ella y está bien. Si decido odiarme y gastar sus energías en eso, está bien, pero eso será de ella. Yo, la verdad, me limpio las manos. Yo me estoy dedicando a mí. Suficiente. Concentrada. Concentrarme en mí, en mi trabajo, en mis proyectos, como para gastar energías en el resto. Es claro, el chisme televisivo y en todos los ámbitos de la vida siempre va a haber, ¿no? Que sí, que no, que tú le haces la vida imposible, que querés que la saques. ¿Todo eso tiene algún fundamento, Sammy? No. No lo tiene. O sea, sorry que lo diga, pero, a ver, yo le hice el traje de baño tanto a Maffer como a todas las otras que castearon, parcharon. Si yo hubiera querido ser como la arpía, era como, no, no, no tienes traje de baño, qué pena. No, yo era como, no, eso es lo que hubiera usado el personaje, te lo pones, bien, da. O sea, aparte de que era ilógico, yo tenía 23, 24 años, no iba a representar a mi mamá a los casi 40 años. Claro. No daba, por ningún lado. O sea, yo creo que un personaje no es porque si quieres y no quieres, no, es si el perfil te da para eso, si la edad te da para eso, o sea. O sea, no había fundamento como para tú estar peleando ese espacio cuando sabías que tenías 20 y pico y tu mamá tenía que ser representada a los 40 por Maffer. Claro. O por quien sea. O por quien sea que se ganara en ese momento, o sea. Y de hecho, por ejemplo, también cuando estaba Hanan, yo decía, Hanan, qué raro, si se ve peladita como yo. Ya. Pero bueno, ya para ver que querían. Pero no te metías. No, yo de hecho, inclusive así, me quedé callada e hice mi trabajo. Esto es un poquito confuso, honestamente, porque cada una tiene una versión distinta y ninguna es como, vamos a decir, homogénea en un sentido concreto. Pero yo siempre incito a la paz y que el diálogo es una herramienta útil para resarcir cualquier daño y poder sanar cualquier herida que se pueda tener. Entonces, esta situación, honestamente, volví, digo, es un poquito como que media, media como extraña, ¿verdad? Porque cada una tiene una razón de ser y de decir. Mientras una dice que fue por una cosa, la otra dice que fue por otra y como que no hay un enlace. Y yo siempre he dicho que cuando hay una discusión entre dos y ninguno se atreva a decir, bueno, tal vez ella actúa de esa manera. Porque en una ocasión, de manera confusa, dice tal cosa y ella interpretó, ¿verdad? Interpretó de manera errada que yo lo hice con tal intención. Entonces, como cuando nadie se pone de acuerdo en la narrativa de los sucesos, como que yo digo, güey. O sea, como que aquí hay alguien que se quiere vender de santo cuando realmente no lo es. No estoy diciendo que sea el caso. Pero como que yo veo como que cada cual tiene una versión totalmente divorciada de los hechos. O sea, como que no, fue tal vez en tal ocasión, pero no voy a entender. Entonces, vuelvo y digo, el diálogo es una herramienta, perdón, el diálogo es una herramienta sumamente útil para resalcir cualquier daño cometido o cualquier daño recibido. Así que incitarles a ella que busquen la paz y cuál es su cosmovisión y su opinión al respecto de este tema. El cual, vuelvo y digo, es un poco vislumbrante realmente. Bueno, nosotros continuamos diciendo, Santiago Castro dice que ocurrió entre él y Dora West. ¿Será cierto los rumores de que el esposo de Dora estuvo al borde de golpear a Santiago? Veamos. Nombre, Dora West. Amiga, compañera o enemiga. Mi amiga, mi compañera, mi enemiga. Nada. Nada. ¿Es cierto que sacaste a Dora que fuiste después de que ella se fuera de los actos? Mira, yo creo que cada quien a estas alturas se juega las cartas uno mismo. Yo, que yo sepa, yo no soy Santiago Alvarado ni soy el dueño de un canal de televisión. Para ahí es poner quién entra y quién sale. El programa debería ser entonces Santiago Mitos y Verdad. Porque aquí, aquí y en diferentes programas, se han dicho millón cosas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Millón cosas. ¿Cuál es la realidad, Santiago? Yo voy a contar mi verdad. No estoy pidiendo que la crean. Porque ustedes también han escuchado otras cosas y ustedes verán si lo creen o no lo creen. Yo jamás voy a decir, créanme a mí. Yo cuento lo que pasó. Por eso, existió un problema personal que no voy a nombrar a las personas involucradas. Y no voy a dar detalles. Primero, porque no son de televisión. Según lo que es la vida personal de ellos, yo a mí no me compete. Y si en un momento mantuve la postura de que en la vida personal de nadie te debes de meter, pues lo voy a seguir manteniendo. Existió un problema personal que trascendió y se volvió y tocó, trastocó las partes profesionales. Ustedes se pudieron haber dado cuenta que se vivenció al aire y que yo no soy de aguantar. Y yo dije, hay que separar las cosas. Y si ella no puede, yo tampoco puedo trabajar de esta manera. Es lo que yo dije. No pedí la cabeza de nadie. No dije saquen a culano, metan a mengano. Eso es cuento. Eso es par. Yo puedo hacer y deshacer en mi programa. Puede ser cierto, ¿verdad? Porque cuando él menciona una situación personal, una situación que escaló más allá de lo comprensible y de lo que se pueda sujetar, me hace comprender que posiblemente los rumores sí eran ciertos. Que lo que se sostuvo en un momento de que, ok, hubo una situación que no se pudo manejar de una forma profesional y ética, puede ser esa situación. Pero hace mucho tiempo atrás yo veía un rumor o como bien se estaba especulando en la página de La Víbora que fue por un tema de negocios o algo por el estilo. No recuerdo bien. Mi mente me puede estar traicionando. Pero honestamente, como que hay personas. No voy a mencionar nombres. Pero hay personas que lamentablemente como que no tienen habilidades sociales para poder llevar un ambiente de trabajo amable, de paz. Porque siempre suelen tener muchos conflictos con sus compañeros. No voy a mencionar nombres, pero obviamente todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Entonces, como que no sé. Pero honestamente, desearles a ellos que en un momento puedan resalcir esta situación que negrece bastante y un tanto confusa. Pero normalmente tenemos por costumbre de irnos a favor de aquella persona que normalmente es muy calmada, es muy pacífica, que no tiene revuelos o que no tiene conflictos o que normalmente se acostumbra a ser muy pacífica. Pero en el caso de Santiago es como que es un poquito imposible defenderlo porque vuelvo y digo, ahora sí voy a mencionar nombres. Habitualmente él siempre tiene problemas con sus compañeros. Entonces, como que no es algo extraño, ¿verdad? Como que no es algo nuevo que este tipo de cosas sucedan. Pero el tiempo... Bueno, yo no soy fiel a la frase que dice que el tiempo lo cura todo. No, lo que se hace en ese tiempo es que lo cura todo. Así que en su momento ojalá puedan hacer las pasas. Porque al final del día, todo lo que elaboramos en los medios de comunicación un mal día no tendremos que ver cara a cara. Y va a ser incómodo realmente. Nosotros continuamos diciendo Santiago Castro se va en contra del nuevo elenco de los hackers. Veamos. Me parece una chica físicamente linda, maravillosa, que estaba fuera de televisión durante mucho tiempo y que esta es una gran oportunidad de oro para ella poder demostrar lo que puede hacer en este caso como moderadora o presentadora, porque va a ser la principal dentro de este programa. Que no le gustan las farándulas, no le gusta. Pero al fin la tiene fácil y la tiene de agache. Porque ser moderadora te exime en tu momento, si no quieres comentar no comento y se acabó, me curó en sano. Y yo me quedo respondido. ¿Quién más? Ok, Connie Garcés. Connie Garcés. Connie Garcés me parece que es una de esas personas que de repente aparecieron en la farándula que ahora ella ha logrado cumplir estar en televisión por algo. En televisión existen diferentes tipos de personas. Existen las que quieren estar por capricho. Existen las que estudiaron comunicación social y quieren hacer de la televisión o de cualquier medio su trabajo. Y existen las personas como yo en este momento, lo que pasa es que vengan a la televisión como una opción. En el caso de esta señorita, para ella la televisión es un capricho. Que si bien es cierto que empezó mal, porque que te digan o te expongan de la manera como se la expuso, ya quedó allí. Ahora también es una oportunidad. ¿A qué te refieres con eso? Con el término de preparada, que en su momento ahora se le ha bajado el nuevo la guante. ¿Ese término se lo pusiste tú? No, ¿sabes que yo no se lo puse? Se lo puso Mariana Sabaté. Cuando hubo la polémica de Mariana con Ulises, ella hizo referencia a una chica que estaba con Ulises como la preparada. Y ahí ese término se adaptó y al que le caiga el guante, que se lo echaba. Pero me voy a decir, dentro de las contrataciones, y no la voy a defender porque yo simpatizo con ella, no es una defensa. Dentro de las contrataciones, a mí me parece que es la mejor contratación de todas, porque dentro de la farándula, para mí es la mejor opinóloga, es la que se desenvuelve mejor en cámaras. Sí, claro, nosotros nosotros sabemos que... Respeto, pero no compadre. Ya sabemos que tú piensas... ...alguien que haya pisado una universidad. En este momento, cuando se juega un punto bastante importante en el programa, están jugando, o continuamos, o nos terminamos de ir al hueco. No hay más opción, son las cosas que tienen. Y yo ponerlo a él, estoy hablando de manera profesional, no tengo nada personal contra el señor. ¿Y el carisma? A mí no me ha maquillado, no me ha peinado. ¿El carisma natural? No. ¿El carisma natural? Entonces, si fuese por carisma, traigamos a los payasos el circo acá del 25 de julio, los sentamos y hacemos un programa divertido. Pero no, no. Porque es por carisma. No necesariamente para la televisión necesito en la universidad. Sí, pero repito, en este momento en el que se la está jugando el programa, no puedes estar experimentando. Así de fácil. No puedes estar experimentando con cualquiera. Ahí estuvimos viendo un compendio de las declaraciones, las cuales él mismo brindó. Y a mi parecer, Héctor está haciendo un buen trabajo. Héctor Alvarado está haciendo un excelente trabajo. En esos pocos días que estuvo y que hemos visto a su desenvolvimiento, lo está haciendo sumamente bien. A mí a lo personal me sorprendió mucho. Y más que la semana pasada, yo decía como que él no tenía esa sazón y ese carisma. Pero estuve visualizando algunos de sus clics y algunos comentarios de ustedes. Lo cual les me hicieron cambiar de noción. Lo que pasa es que uno como que se enfrasca de que si tú fuiste a algo en un momento, para siempre vas a hacer eso. Es como si tú eres cantante, como que va a ser chocante que mañana tú te dedicas a la actuación. Para que me comprendan. Pero para mí, honestamente, se ha desenvolvido de una manera bastante bien, bastante cool. En el caso de la Cynthia Copiano. Copiano, perdón. No, todavía no he visualizado mucho de su trabajo. Pero si es una persona la cual genuinamente se ve que tiene una chispa. Que tiene una brillantez. Se ve que es muy alegre. Se ve que es muy sana. Tal vez hará farándola, como popularmente se dice, desde la bondad. Lo cual yo siento como que no cuadran los hackers. O es porque nos malacostumbraron a siempre ver panelistas. Los cuales fueran muy agros en su forma de ver. Y en su forma de comunicar. Agrios totalmente. En la forma de desenvolverse. Posiblemente es la mala costumbre que tenemos. Pero lo que pasa con Cynthia es que yo veo que ella es muy alegre. Muy afable. Muy amigable. A una persona muy dulce en su forma de ser. Y eso como que te choca. Porque tú dices. O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a coordinar una cosa con la otra? No sé. Porque normalmente la farándola, especialmente la ecuatoriana. Se caracteriza por ser muy tóxica. Muy tosca. Muy agria. Muy lacerante. Y así. Entonces veo que ella es muy cosa. Pero ya hemos visto anteriormente el trabajo de Corny Garcés. Y honestamente no queda de ver para nada. Es sumamente profesional. Y sabe muy bien cómo hacer entretenimiento. Periodismo de espectáculo. Sabe muy bien cómo desenvolverse. Cómo ser una buena panelista. En el pasado ya lo ha demostrado. Por lo cual hablar sobre sus cualidades o desvirtudes. Sería. ¿Cómo se dice? Llover sobre mojado. O sea, como lanzar agua sobre lo que ya está mojado. Porque su larga da reconocimiento y data de lo que es capaz. Así que no sé. Pero a mi parecer los tres, ¿verdad? Lo hacen bastante bien. En otro video estuve viendo. No sé si mi juicio me engaña. Que él decía como que si él fuera a la producción. Hubiese sacado a Dieter. Dieter no es como muy afín a mi persona. Pero honestamente yo creo que está haciendo un buen trabajo. Y yo creo que si tú cumples con lo que se te demanda. Pues todo bien. Nosotros continuamos diciendo que. Descerebrados. Critican a Antonella Moscoso por su peso. Lo mismo pasó con César Augusto. Esposo de la comunicadora Virginia Limongi. A quien le criticaron por su peso. Perdón. Pero él está gordo. O sea. Una pregunta desde lo humano. Porque si él está gordo. Yo tengo obesidad mórbida. Me estoy muriendo con col... Alto. De verdad. Estoy un paso de la muerte. Pesos extremos. Me queda chiquito. Si él tiene barriga. O sea. Porque voy a leer los comentarios que dicen. Y esa barriga. Cobble claim. Puro palanqueo. Existiendo decenas de modelos ecuatorianos sin panza. Y el virgen Limongi le responde. Caro. ¿Cuál es su molestia? Verdaderamente yo pregunto lo mismo. O sea. Si él tiene panza. Si él está subido de peso. Yo estoy a un punto de morirme. Estoy a un punto de ir a pesos mortales. Si él está gordo. ¿Verdad? Si él está gordo. O sea. Santo Dios. Estoy por morirme. La Biblia dice. Mateo. A tenerse de toda palabra ociosa. Si yo doy mi parecer. Ante los comentarios que estamos viendo en pantalla. Lo cual no voy a leer. Creo que peco. Mire yo siempre le he dicho a todos ustedes que nosotros no tenemos la facultad. No tenemos la capacidad ni moral ni ética de hablar del físico de los demás. Y todos conocemos por qué Antonella Moscoso se encuentra en ese físico. Como usted quiera nombrarlo. La misma se encuentra de esa manera. Porque procedió a uno de los mayores privilegios que una persona puede tener. Y es ser padre. Ser madre. La misma se encuentra en este estado físico que para algunos es difícil de proceder. O de procesar. Porque hizo uno de los actos más bellos del mundo. Y es convertirse en madre. Créeme que ser padre. Ser madre conlleva sacrificios. Lo cual es honestamente. Cada día valen la pena. Cada vez que tú ves el rostro de tu bebé. Así que estas personas al parecer nunca nacieron. Nunca nacieron ¿verdad? Porque no tienen como madre para ser un poquito coherente. O jamás han sido a madre. Yo supongo y deduzco ¿verdad? Porque para referirse así de otra mujer. Yo debo suponer que usted jamás ha sido madre. Que usted no tiene apreciación por sus hijos. Porque parte de ser madre. Un sacrificio vivo. Es entregar tu propio cuerpo para gestar a tu bebé. Y procurar que el mismo venga en las mejores condiciones. Y cuando tú procuras que tu bebé venga al mundo en las mejores condiciones. Así a ti se te olvida la ética. Se te olvida la belleza. Lo escultural. Lo exuberante. Se te olvida totalmente eso. Y no estoy diciendo que no lo esté. Estoy pretendiendo crear conciencia. De que dejemos de ser tan críticos del teclado. Y comencemos a usar el raciocinio. Más acostumbrado. Hagamos parte de nuestra vida. El que cuando hablemos. Analicemos lo que vamos a decir. Y las repercusiones que va a tener. Este servidor lo ha comenzado a hacer. Y realmente es muy útil. Nos evitamos muchos malos entendidos. Cuando comenzamos a hacerlo. Nosotros continuamos. La casa de Karen y sus inquilinos. Veamos en pantalla. ¿Por qué solo muestran a Karen y a la segura? ¿Y los otros? La casa de Karen y sus inquilinos. Oh, got it. O sea, esto es jocoso. Porque honestamente. Pero yo soy Team Karen Sevillano. O sea, yo no puedo hablar mucho. A defensa de los demás. Porque mi opinión está sesgada. Yo obviamente veo la casa. O sea, la casa de los famosos Colombia. Y tengo un atractivo. Super extra. Nada más por Karen. O sea, yo vivo a Karen. Entonces, honestamente. Como que los demás. Bueno. Pues que se yo. Que se motiven. Y saquen gracia. Aunque ahí está el chico. Que está estando. Pero. Que honestamente. Yo he visto algunos comentarios. Y a la gente le fascina. Vi un comentario que decía. Que qué bueno. Que él tiene buena espalda. Porque está llevando sobre él. El rating del programa. Porque es bastante jocoso. Uno que otro video. Antes de que él fuera a la casa de los famosos Colombia. Yo lo estuve visualizando. Y a mí a lo personal. Me resultó sumamente jocoso. Sumamente gracioso. Y chévere. Pero. También yo sé decir una cosa. Yo siento que la gente. Se enfoca mucho. En lo atractivo. Y muchas veces. Como que ignora la participación de otros. ¿Verdad? Simplemente por enfocarse en lo que ya conoce. Porque. Para mí. Lo que es Miguel Melfi. Lo que es Isabela. Y demás. O sea. Se me hacen sumamente talentoso. Pero hay otros talentos. Que no son tan llamativos. Que no son tan. Vamos a decir. Tan carismáticos. Tan exuberantes. Tan como. Tan. O sea. Tan entretenidos. O sea. No son tan espontáneos. Tan jocosos. Tan vislumbrantes. Tan. O sea. No son tan como. Debo entender. Tan como. Tan. Subidos en el tono. Y por eso a veces pasan por desapercibidos. Que aún no tienen como esa gracia. Y eso hay que entenderlo. No 24-7. Tú eres el payaso del circo. ¿Verdad? Hay un momento en que tú tienes que descansar. Pero. ¿Qué opinión ustedes. Consideran que eso merece. Realmente. Hay un favoritismo. Con algunos. O. O algunos simplemente lo agregaron para ser relleno. Es una consideración. O sea. O sea. Algunos me dijeron. Bueno. Vamos a traerlo. Porque el presupuesto no nos da para algo mayor. Perdón. El chiste tan malo. Pero honestamente. Eso es lo que a veces me parece. Continuamos diciendo que. Causa sensación. Mare Ceballos por decir que no quiere tener hijos. Yo no quiero tener hijos en lo absoluto. En la vida. No quiero. No es que no quiero tener hijos todavía. No estamos solas. No. Yo. Siéndote honesta. No quiero tener hijos. Y es una decisión. Me encantan los niños. Pero es que no es suficiente que te encanten los niños. Los bebés son lindos. Pero los niños no son tan lindos. Yo soy lo máximo. Yo soy la tía Mare. Pero en algún momento de mi vida el universo me dijo. Sabes que tienes un propósito mayor. Y tal vez. Tienes que llevarlo sola. Porque tener hijos también es. Representa. Tener mucho más cuidado. Con lo que haces. Tal vez no ser tan arriesgado en la vida. Este. Frenarte muchas cosas. Porque ya. Todo lo que haces también le hace daño a tus hijos. En algún momento por ejemplo podría adoptar. Cuando ya. Cuando ya me sienta en toda la capacidad de. De poder guiar. De poder guiar a un ser humano. Hacia. Hacia que tenga una vida estable. Y hablo de estabilidad aquí y acá. Por mi lado si no. Hijos míos. No quiero. Aparte. Ya. Te podría decir también que el tema del embarazo me asusta. O sea como. Yo siento que es muy romantizado. Sí. Demasiado. Yo estuve viendo que la misma recibió muchas críticas. A cuanto a esas declaraciones. Pero decir que honestamente. Es una decisión sumamente personal. Como cristiano. Yo en el pasado consulté a varios líderes. A cuanto a este tema. Y la misma respuesta que le estoy dando yo ahora. Fue la misma que recibí. Es una decisión sumamente personal. Y depende de cada persona. A veces la gente entiende o comprende. Que tener hijos es simplemente. Traerlos al mundo y listo. Ya. Con eso cumplí. Y no. Demanda una carga emocional. Demanda una carga física. La cual no todo el mundo está preso a brindar. Ahora. Es lo más hermoso del mundo. Ok. Pero no todo el mundo quiere acometer esa acción tan hermosa. Entonces. Es una decisión sumamente respetable. De igual forma. Si alguien quiere ser madre. También se debe respetar. Porque siente que en un tiempo lo extraño. Va a ser querer ser madre. Querer ser padre. Pero honestamente. Vuelvo y digo. Es una decisión sumamente personal. Y que no nos compete. Meramente a nosotros intervenir. O lacerar a una persona por esa cosmovisión. Aunque siempre veo comentarios que hay gente que dice. Ah. Y quién te va a cuidar en la vejez. Los hijos no son un negocio. Los hijos no son un negocio. Aparte. Que tú los tengas. Tampoco te garantiza que te vayas a cuidar en la vejez. Entonces. Como que es una. Vamos a decir que es un negocio. Sin un fin. Como si un fin determinado. ¿Verdad? Pero los hijos no son un negocio. Los hijos no son un asunto de. Ah. Los tengo para que esto. Para lo otro. Los tengo para cumplir mis sueños frustrados. No. Los hijos no se deben de visualizar. De esa manera. Los hijos no nos pertenecen. Ellos simplemente vinieron a través de nosotros. Pero no nos pertenecen. Y vuelvo y digo. Es una decisión sumamente personal. De cada cual. Y no se debe juzgar a una persona por no querer. Creo que ese es el derecho a la libertad. ¿Verdad? De que cada cual asuma sus decisiones. Como mejor entiende. Como mejor le convenga. Este servidor si desea tener hijos. Perdón. Si desea tener hijos. Pero yo respeto a quien discrepa. Con la noción que yo tengo. ¿Verdad? Cada cual. Ahora bien. Estuve viendo comentarios de. Yo Mayra. Creo que es que se llama. Esta panelista de Agárrate. El cual ella decía. Y si en el futuro ella cambia de opinión. Y sus hijos ven esas declaraciones. Bueno. Pues un buen psicólogo para ellos. ¿Verdad? Porque. Ok. Yo puedo tener una percepción. Hoy y mañana. Cambiar de noción. De noción. Perdón. Se supone que esa es la capacidad humana. Que nosotros tenemos. De analizar todos los asuntos. De que posiblemente. Hoy yo quiero una cosa. Y mañana. Me encuentro. Con una verdad. Bastante clara y definida. Y ya asumo esa realidad. Entonces son cosas como que yo digo. Hay que extender el contenido. ¿Verdad? Hay que extenderlo hacia lo largo. Pero de qué manera. No estoy juzgando la opinión de ella. Ni mucho menos criticándola. Ni mucho menos desvalorizando lo que ella dijo. Es una postura válida. Y es una postura dentro de un marco. Válida. Vuelvo y digo. No estoy desvirtuando. Sino que estoy diciendo. Como que. Ok. Tú tienes tu opinión. Pero tú no tienes que juzgar a la persona. Ni mucho menos. Irte en contra de la persona. Por una decisión. Que al final del día. No te va a afectar a ti. Pero tampoco no afecta a la sociedad. Sino que una decisión. Enteramente. Personal. Ahora. Ese tipo de temas. Antes de entrar a un matrimonio. Tienes que hablarlo bastante bien. Tienes que conversar. Sobre estos temas. Los cuales honestamente. Considero. Son bastantes importantes. ¿Verdad? Porque imagínate. Que tú tengas la noción. De que tú quieres ser padre. Pero que la otra persona. No quiera eso. Va a haber un choque. Bastante fuerte. O por el contrario. Que tú no quieras. Y que esa persona. Sí desee. Va a haber un choque. Bastante fuerte. Entonces. Antes de. De usted. Adentrarse. En una relación. Ese tipo de temas. Te lo tiene que plantear. Obviamente. Bueno. Nosotros continuamos diciendo. ¿Cómo le va a Miguel Melvin. En la casa de los famosos Colombia? Fue el segundo líder de la semana. ¿Qué tal lo está haciendo? Le damos un comentario. ¿No sienten ustedes que por hasta. Por los ojos. No quieren meter al paname. Pues ni. Iba a decir algo bastante grosero. Pero yo decir. Por ni. Ni modo que te lo vayan a meter. Por. Por otra parte. Pero. Es que obviamente. Que por los ojos. Porque se supone que tú tienes que ver. Lo que. Perdonen ustedes. No. No pensé antes de hablar. Pero realmente. Para mí. Lo está haciendo sumamente bien. Su participación. A mí. Me rebona. Muy bueno. Carismático. Siempre tiene esa. Esa luz. Y esa gracia. Que tan solo la concede Dios. Para sobresalir. Sin mucho hacer. Pero también. Yo siento que es. Por un asunto. De que hay otros. Que no tienen mucha gracia. Pero no sé que utilice. Estas palabras. Que pueden sonar un poco despectivas. Es que no tienen como. Que esa brillantez. Esa gracia. Ese brillo. Ese. No sé. Cómo nombrarlo. Ese como carisma. Esa brillantez. Esa forma de ser. De darse a denotar. Porque hay personas. Que son graciosas. Sin querer ser graciosas. Y hay personas. Que son atractivas. Sin querer ser atractivas. O gente. Que es llamativa. Sin la necesidad. De querer ser llamativa. Y eso es un don. Una gracia. Que tan solo da Dios. Entonces hay personas. Que tienen que forzar mucho. Para hacer algo. O para darse a notar. Sin embargo. Hay otros que. Sencillamente. Con el simple hecho. De existir. Ya se dan a notar. Y ya son personas. Llamativas. Entonces yo creo. Que ese es el caso. Que pasa con el panameño. Simplemente. Su carisma. Lo hace resaltar. Por encima de los demás. Ahora. Si los demás. Se supone que eso es un reality. De competencia. Porque cada semana. Van a eliminar a alguien. ¿Verdad? Entonces usted tiene que procurar. O ganar los retos. O ganarse al público. Entonces yo veo gente. Como que simplemente. Está ocupando un espacio. En el lugar. O sea. Un lugar en el espacio. En la que se dice. Físicamente. Bueno. No sé. Me abandonó la física. Pero hay gente. Como que ocupa un espacio. En la vida. Que no. No. Como que no. Justifican. Su presente. No sé si me doy a entender. Pero. Yo respeto sumamente. Las opiniones. Que discrepan con la mía. Usted. A través de los comentarios. Compártelo. Lo que usted piensa. A lo personal. Vuelvo y digo. Es un asunto de gracia. No es un asunto. Te lo quieren meter. Por todos los lados. Más. Más. Como. Más coherencia. Más coherencia. Magaliz. Nosotros continuamos diciendo. Miguel Murphy. Encontró el amor. En Karen Sevillano. Bueno. Honestamente. Vamos a leer algunos comentarios. Ay. En Nether. Insert en voz de Karen. Póngame ese video. De. El novio de Karen. Quejándose sobre esta situación. Veamos. No. Es que eso estuvo grave. No. Pero más grave. Es lo que está pasando en la casa de los famosos. ¿Qué pasó? ¿Sabías que a Karen le va a tocar compartir habitación con un hombre? ¿Néjde? Sí. Con un man de Panamá. Se va a pasar todo el día sin camiseta. Ay. Hombre. El que cantante. Y extranjero. Y si a Nicky y Nicole le montaron cacho. A Nender y Nicole también. Sí. Cachón. ¿Viste? Yo te dije. No le dejes ir para allá. O que se lo hubieras postulado a vos también. Eso hubiera sido un boom. Bueno. Y nosotros continuamos leyendo. Ja, ja, ja. Sí. Cuando Miguel tomó a Karen. Se vio como le brillaron los ojitos a los dos. Broma para los que no entienden. Ay. No es tan broma. Porque de broma a broma la verdad se asoma. Pero. Es complicado desarrollar esta noción. Porque Karen ya no está en una relación. ¿Verdad? Es como un poquito como returbio hablar sobre esto. Pero. No todos los que van en la barca serán parte. Llegarán al fin del recorrido. ¿Verdad? Entonces como que en ese punto yo te digo. Como que. Ay. Qué raro hablar de esto. Que realmente. Qué mal. O sea. Qué mal hablar de esto. Más cuando una persona está en una relación. Qué. Qué. Qué fuerte. ¿Verdad? Como que. Pero. Más de uno a través de los comentarios estuvo manifestando. Como que había un match. Que no necesariamente tiene que ser de un romance. Puede ser de una amistad. ¿Verdad? El amor. ¿Cómo era? El amorero. El amor retro. Que no me olvidó. No sé. Whatever. Cosas nuevas. Mi generación. Es la generación que vainas inventa. Pero. De verdad. Como que. Yo veo más como una amistad. ¿Verdad? Veo más como una. Que ellos compaginan. Una compatibilidad. Más a ser amigos. No. No noviazgo. Nada de eso. Respeten al. Respeten al pobre. Sneider. Respetenlo. Más respeto. Más respeto. Pero. Chimba. No sé qué significa chimba. Si significa algo despectivo. A mí me perdonen. Para mí chimba es como alegría. Como bien. Como wow. Como. Ajá. Qué loque. Con qué loque. Pero. I got it. Muchas veces. Lo que uno ve. No es. Y yo creo que eso es parte. De lo que no es. ¿Verdad? Por eso los dice. Dice la Biblia. Engañoso es el corazón del hombre. Porque muchas veces. Nosotros podemos. Tener percepciones. Erradas. Nociones. Erradas. Erradas. Y podemos tener la lengua. Enredada. Así como la tuve yo. A su momento. Entonces. Como que son cosas. Que dicen. Pero no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A lo personal. Discrepo. Pero bendiciones. Nosotros continuamos. Andrina Bravo. Hace estreno mundial. De desayuno. ¿Qué tal les pareció el estreno? Bueno. Honestamente. A mí me fascinó. Le comenté. Que la peonera. Del estilo coquete. El trendy coquete. Lo empezó Andrina Bravo. Desde hace antaño. Para mí ya fue. La primera. La peonera. Una de las primeras. Porque honestamente. Es estilo. Como muy rosita. Muy tierno. Muy. Como muy infantil. Y muy tierno. Así. Desde siempre. Entonces. Para mí. La pionera. Es ella. Realmente. Así que. Para mí. Fue una propuesta bastante. A mí. Uno. De este nuevo álbum. ¿Verdad? Que no se le dice álbum. Se le dice como EP. O algo así. Ese tema. Es el que más me gusta. Ese tema. Es el que más me agrada. De todas las canciones. Fíjense usted. Que es la que más me llamó la atención. Y yo en su momento. Creo que dije. Que estaba ansioso. De ver el video. El video. ¿Verdad? De lo que era desayuno. Porque honestamente. A mí me gustó bastante. Lo estuve viendo. Por primera vez. Esta tarde. Tarde del viernes. Y me gustó. A lo personal. A mí me fascinó. La estructuración del video. Bastante limpio. Todo muy chévere. Ella siempre se esmera. Pero es que yo tengo una queja a usted. Y que yo siempre digo. Como que ahora los artistas urbanos. Ahora como que no tienen tanto esmero. En sus videos. O sea. Tenemos que volver a la era del pop. O sea. Cuando la gente se esmeraba. En sus videos. ¿Se acuerdan cuando? Flower. Maddie Cyrus. En la bola. El video es aquella. Tiene en la bola. Que se contraria contra una pared. Y rompe una pared en la bola. O sea. Esmero. Esa dedicación. Pero a la vez. Yo veo como que. Es muy sencillo. No invierten en modelos. Ni en bailarines. No tienen como. Esa vaina está exorbitante. De tomarse un vuelo. Y irse a Europa. Y grabar en una parte de Europa. Algo así. Es súper exagerado. Sí. Sí lo sé. Pero esas cosas. Esas cosas como que se han abandonado. Como que ya los artistas urbanos ahora. Como que no tienen tanto esmero. Tanto. Como que tanta vaina. ¿Sabes? Pero fascinante. Pero fascinante. Me encantó. Sumamente bien. Honestamente. Creo que le voy a hacer una video reacción. Yo he prometido muchas video reacciones que nunca hago. Pero procuraré que esta sí la cumpla. La palabra dice que tu palabra sea sí. Y no. 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 Ninguna sobra de variación. Si es sí. Si es no. No. Yo voy a cumplir. Procuraré cumplir. Verdaderamente. Familia. Nos vemos en una próxima entrega de 2 y 5. Nos vemos la próxima semana. Cecilia ha dicho. Y Dios no lo permite. Así que se me cuidan. Los quiero mucho. Le estima siempre sobreabunda en mi corazón. Así que bendiciones. Los quiero bastante. Y se me cuidan. Bye. Chau.